Como tú bien decías, vamos a conversar sobre Haití en la ruta esta que venimos transitando también del análisis de las desigualdades y de las desigualdades en América Latina y el Caribe, especialmente en Haití, que, bueno, que es el país más desigual y más pobre de nuestra región. Por supuesto que todo lo que tú has comentado previamente en términos del proceso político que está viviendo Haití, no lo voy a mencionar, ya lo dijiste tú al inicio del programa. Pero sí decir que la situación, efectivamente, por supuesto la situación política, pero también la situación social, económica en Haití durante, bueno, durante estos últimos meses y muy especialmente en lo que va de 2024, se ha agravado y observamos una grave crisis desde el punto de vista humanitario y, por supuesto, una crisis desde el punto de vista social y una crisis de seguridad en este país. Una crisis y situación que pone también de manifiesto los grandes desafíos que enfrenta desde siempre Haití y que se han incrementado, como decía, en estos últimos meses. desafíos que incluyen dimensiones vinculadas a la inseguridad, a la violencia, a la prestación de los servicios más básicos desde el punto de vista social y a la necesidad de una respuesta que finalmente sea coordinada y efectiva a nivel regional, pero también a nivel internacional, junto y con las instituciones locales para poder enfrentar las causas, tanto las causas más coyunturales, recientes o inmediatas, como las causas subyacentes y más estructurales de esta crisis humanitaria y de seguridad. Como decía, el tema de la desigualdad es un tema que golpea en toda nuestra región, pero que golpea con más intensidad aún en Haití y, por supuesto, podemos, como siempre, agruparlas en diversas categorías reflejando una red interconectada y compleja de factores sociales, económicos y políticos que exacerban estas desigualdades y, peor aún, exacerban la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales en Haití. Estas desigualdades se han, como decía, agravado o intensificado debido al proceso reciente de inestabilidad política, también a los desastres naturales y a las crisis humanitarias que han afectado Haití en este último tiempo. Algunas de esas dimensiones o de esas desigualdades sobresalientes, si tú quieres, las que más sobresalen, porque no nos daría el tiempo de analizarlas todas ellas en este espacio. Obviamente, la desigualdad económica, como dijimos, es uno de los países más pobres de todo el hemisferio occidental, con una brecha muy amplia entre muy poquitos, muy pocas personas ricas, ¿verdad?, que acumulan riqueza y la mayoría de la población que vive en situación de pobreza. Esta desigualdad y esta disparidad se ve exacerbada por el acceso muy limitado que hay en el día de hoy a empleos en condiciones de formalidad y a empleos en condiciones de protección social, empleos, como diría lo de IT, dignos, ¿sí? Con protección social, formalización, etcétera. Eso es prácticamente inexistente en estos momentos en Haití. También se ve exacerbada esta disparidad por el acceso limitado a la educación. La educación está en crisis en Haití, lo sabemos bien, además, por la información que recibimos de nuestros centros miembros en Haití vinculados a la universidad. También por las casi inexistentes oportunidades de desarrollo económico para la población. Y esto no hace más que perpetuar ese ciclo de pobreza y de dependencia de la economía informal. Y sabemos bien lo que quiere decir eso cuando lo hemos analizado en otros espacios cuando hablamos de la economía informal. Entonces, por allí tenemos un primer elemento. El segundo, lo mencioné recién, pero quiero destacar lo que es la educación, ¿verdad? La posibilidad de acceder a la educación en Haití en estos momentos. Y, bueno, la desigualdad en el acceso a la educación es muy significativa en este país con tasas de alfabetización bajas en comparación con los estándares internacionales y regionales. Pero, además, las zonas rurales de Haití enfrentan mayores dificultades o este desafío de acceso a la educación es mayor aún, con menos escuelas disponibles y con una calidad muy inferior en esas pocas escuelas disponibles en el espacio rural. Y esto, no tengo que decirlo, limita las oportunidades de, bueno, de educación, de desarrollo, de, bueno, niños, niñas, adolescentes y jóvenes perpetuando ese ciclo que tanto nos preocupa de pobreza intergeneracional. Después, también, vinculado a educación, podemos hablar de acceso a la salud. Estoy nombrando, recuerda, Gustavo, pilares básicos del bienestar, ¿verdad? Pilares básicos que analizamos en todos nuestros países vinculados al bienestar. Bueno, la salud. Es evidente también que allí hay una notable desigualdad en el acceso a los servicios de salud entre la población y muy marcada entre la población urbana y la población rural, además de, por supuesto, las diferencias por niveles o estratos socioeconómicos. Las áreas rurales y los barrios urbanos de la periferia o más marginados del centro de la ciudad tienen ya a esta altura una falta crónica, diríamos, de instalaciones médicas y de personal, de salud y de medicamentos, ¿sí? Ya prácticamente es algo inexistente. Esto, además, refuerza los problemas que mencionábamos antes asociados a enfermedades, epidemias que afectan, por supuesto, de manera mayor a los pobres, ¿sí? A quienes no tienen recursos en Haití. También vinculado a estas dimensiones, una tradicional que, además, fíjate tú, es un indicador tan básico que incluso hemos criticado en muchos casos en América Latina y el Caribe para medir cuestiones asociadas al desarrollo es desigualdad, bueno, mejor dicho, acceso, el indicador es acceso a agua potable y saneamiento, ¿sí? Que es un indicador como muy básico. Bueno, también en este indicador básico asociado a condiciones de existencia hay una desigualdad profunda en Haití. La falta de acceso a agua potable segura y a servicios de saneamiento, saneamiento seguros, es un elemento que puede garantizar, entre otras cosas, la salud de las personas. Bueno, en este momento realmente la desigualdad en esta materia es alarmante en Haití y es otro factor que interfiere con el de salud, ¿verdad? Si no tenemos agua, agua potable y servicios de saneamiento, claramente las condiciones de salud y en el medio rural, como mencionaba antes, vaya si se verán afectadas. Por supuesto, también hay una dimensión asociada a la cuestión de género, ¿verdad? Las mujeres y las niñas en Haití enfrentan desigualdades generales y desigualdades muy particulares asociadas justamente a su condición de mujeres y niñas en varios aspectos de su vida. Esto tiene que ver con, bueno, los indicadores básicos que usamos siempre también para medir la cuestión de género, como puede ser el acceso a la educación, la participación del mercado de trabajo, la representación política, tres dimensiones ausentes hoy completamente en Haití. Dijimos, mercado de trabajo prácticamente en la informalidad, educación muy limitada. Agreguemosle a eso la condición de ser niña o adolescente y, bueno, llegaremos a la conclusión de cómo se incrementa esta desigualdad. Pero, además, hay un factor específico que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, que es la violencia de género. Fenómeno que sabemos que afecta a toda la región, pero que aquí es un problema muy grave, digamos, además por cómo ha aumentado la violencia basada en género en esta situación de crisis humanitaria en la que se encuentra Haití, recurriendo, entre otras cuestiones, a la violencia sexual y la violencia física hacia las mujeres como elemento de intimidación, ¿verdad? De ejercicio, de generar miedo en la población. También debemos mencionar todas las desigualdades o las vulnerabilidades, mejor dicho, en este caso, vinculadas a los desastres naturales que han afectado a este país en los últimos tiempos. Hemos tenido noticias, hemos, bueno, hecho un programa especial, Claxo por Haití, etcétera. Las desigualdades, evidentemente, se magnifican en estos contextos de gestión de desastres naturales. Y se magnifican en nuestros países, donde se puede tener cierto tipo de respuesta por parte del Estado, por parte de la población. Imaginemos en la situación que está Haití, cómo, digamos, se amplifican las desigualdades en la gestión de las consecuencias de estos desastres naturales. Las poblaciones, además, más pobres y más marginadas son las más afectadas siempre por terremotos, huracanes o cualquier otro tipo de desastre natural, porque, bueno, su infraestructura es inadecuada, porque no tienen recursos para recuperarse de estos eventos, etcétera, etcétera. Podríamos seguir nombrando, ¿verdad?, dimensiones de la desigualdad. Pero, en realidad, lo que quiero mostrar es que, justamente, cómo, digamos, se ha amplificado esta temática en Haití y cómo, además, como siempre analizamos aquí, estas desigualdades son interdependientes y se refuerzan mutuamente, creando un desafío muy complejo para salir de esta situación, para encontrar una alternativa para, este, Haití. Necesitamos que esa solución que se va, que se construya, que, por supuesto, hay que hacerla desde y con Haití, incorpore un enfoque multidimensional que tenga en cuenta todas estas dimensiones que mencionamos y no que pretenda resolver determinados problemas casi exclusivamente. Como decía, estamos frente a una crisis humanitaria en este momento en Haití. Solo para agregar algunos datos a los que ya mencioné, más asociados a los ejes de desigualdad, recordemos que Haití tiene hoy los peores índices de inseguridad alimentaria. Es decir, la posibilidad básica de alimentarse tiene los peores índices de toda su historia contemporánea. 4.97 millones de personas enfrentan crisis o niveles peores de inseguridad alimentaria aguda, entre las cuales más de un millón y medio de personas enfrentan niveles de emergencia. Y esto quiere decir, o esto se traduce, para no dar tantos números, en que casi la mitad de la población sufre desnutrición. Estamos hablando de esos niveles alarmantes que configuran crisis humanitaria. También decir que, obviamente, esto ha producido fenómenos de movilidad humana, ¿verdad? Cada vez más personas intentan abandonar el país, la capital, arriesgándose a pasar, por ejemplo, al salir de la capital por rutas que son controladas por pandillas. Y, en marzo, al menos 33.000 desplazados y desplazadas internos, desplazados dentro de Haití, o sea, que se refugiaron en las provincias, digamos, zona que se ubica en los departamentos del gran sur de Haití y que ya está albergando a más de 116.000 personas desplazadas. Y solo en marzo se sumaron 33.000 más. Lo que, bueno, nos puede dar una idea de las condiciones en las que se hacen esos desplazamientos y las condiciones de vida en esos lugares de llegadas. Por supuesto que tú lo has mencionado al inicio, hay campos de refugiados instalados, campos de refugiados que, entre otras cosas, usan edificios públicos, escuelas, ministerios. Y que en los campos de refugiados hay también faltantes de comidas, de higiene, de agua potable. Es decir, todos los elementos que mencioné antes se aplican, obviamente, y se agravan aún más en esta situación. Hoy en día, menos de la mitad de las instalaciones de salud en la capital, en Puerto Príncipe, están funcionando con una capacidad normal. Y, además, la violencia interrumpe también las actividades del sector sanitario y el acceso a determinados lugares y la derivación de pacientes a centros médicos. Por ejemplo, recordemos que el sanatorio de la comuna de Puerto Príncipe fue saqueado. Aquí también tenemos, y quiero volver y terminar con ese tema, porque mencioné hoy lo de la violencia y cómo afecta particularmente a mujeres, adolescentes y niñas. Bueno, recordemos que los grupos criminales han intensificado el uso de la violencia en general, pero el uso de la violencia sexual como táctica específica para aterrorizar a la población y para mostrar su control, ¿verdad? Con un aumento, digamos, escandaloso de, bueno, de violencia sexual en comparación a los registros del año anterior. Creo que esto nos tiene que alertar doblemente. Y ya, digamos, Claxo está, bueno, realizando hoy este programa, está preocupado, está ocupado por la situación de Haití junto a nuestros representantes en el comité directivo y, por supuesto, otros organismos de la comunidad regional e internacional, como, por ejemplo, el bloque regional caribeño, el CARICOM, han expresado esta preocupación y, bueno, se está intentando encontrar una alternativa para esta crisis ya profunda, esta crisis humanitaria que afecta a Haití. Tremendo, Cari, porque has hecho un repaso, obviamente, con el marco de lo dramático que tiene y la situación a nivel tan límite que ha llegado en Haití. Me quedaba con algunas cosas que veníamos cuando preparábamos el programa Escuchando, inclusive en este marco, lo que vos decías, de las migraciones que ya se vienen dando de hace tiempo y que, por ejemplo, una parte muy importante de profesionales de la salud, de las ciencias, de todas las ciencias, han partido bajo programas de migraciones a Estados Unidos, a Canadá, a diferentes lugares de la región. Pero, a su vez, por otro lado, Estados Unidos no para de, cuando salen algunos haitianos que han estado en sus cárceles, los mandan de vuelta a Haití. Por lo tanto, generando un efecto brutalmente perverso, ¿no? Pensaba qué tremendo y qué difícil también para el manejo social. Absolutamente. Y, digamos, estos fenómenos de migración, tanto, perdón, hacia afuera, los que pueden salir de Haití, pero también los de migración interna, se han acelerado y están teniendo ribetes realmente dramáticos. Ahí me venía ahora también a la memoria alguna declaración que escuché en su momento de la directora ejecutiva de UNICEF, que plantea realmente la necesidad de una acción internacional urgente para proteger, obviamente, a la población civil y particularmente a niños y niñas y maneja cifras de que 2 tercios de los niños en Haití necesitan ayuda humanitaria urgente, ayuda humanitaria, perdón, urgente para poder seguir existiendo. De eso estamos hablando, ¿verdad? Creo que la situación efectivamente es muy grave y, bueno, ojalá entre todos, todas quienes estamos preocupados por esta situación empiecen a construirse alternativas de futuro para este país caribeño. Carina, la verdad que ha sido clarísimo, nos ayudó un montón para este inicio de programa, para tener una base común sabiendo una cantidad de datos que ahora nos va a permitir meternos en Haití. Vamos a viajar a través de los testimonios y de las referencias para saber lo que sucede en Haití desde la voz de haitianos y haitianas que nos cuenten con detalle. Pero todos estos datos nos han permitido poder saber ya con mucho detalle con qué panorama están viviendo haitianos y haitianas. Carina, te agradecemos enormemente. Finalmente, dentro de una semana nos volveremos a encontrar, entiendo que es un programa muy especial porque estaremos hablando sobre el avance de las derechas en el mundo, retomando un poco el panel del otro día con algunas entrevistas y contigo en vivo desde la casa de Claxo, ¿no? Exactamente. La semana próxima desde Buenos Aires estaremos retomando los aportes de esa mesa que comentaba al inicio sobre los avances de las derechas, de las derechas, perdón, en un diálogo en directo, en vivo y en directo. Digo, quiero decir, no mediado por Zoom. Siempre estamos en directo, pero no mediado por Zoom en nuestra casa de Claxo. Carina, muchísimas gracias por este encuentro y hasta la próxima semana contigo. Gracias a ti. Nos vemos. Carina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí, dando el marco necesario para comenzar con este programa especial sobre Haití.